Hola a todos y a todas, soy VisionKris, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, nuevo vídeo de BBD chicos, nuevo gameplay En este caso vamos a probar el nuevo modo de juego que han implementado dentro del juego, vale Que es este chicos, es básicamente Un modo de juego de 2 survivors vs 8 killers, básicamente, vale Y vamos a ver que tal, vamos a empezar jugando como killer, vale, a ver que, a ver como es este modo Vamos a probarlo y a ver que tal sale, va a ser un, yo creo que un caos, una locura, no A ver esto, esto que es, tú Que es esto A ver, vamos a elegir, como, ah te limitan los killers que puedes llevar, no puedes llevar el que quieras Vale, vale, pues yo creo que voy a ir con la caza ahora, eh Yo creo que si A ver, no puedes llevar ni addons, ni nada, esto que es El día de un superviviente con un destral que causa el efecto de estado de revelación durante 5 segundos Ah, son como perks que llevas, aptitudes A mí te lo parece el momento cuando te quedes sin destrales No entiendo, no sé como dirá esto, pero bueno Habrá que ir probando, ¿no? Ok, chicos, pues nada Esto sería, luego, eh, aquí, bueno, tenemos esto aquí Nada Esto ni idea de que es, bueno Vale, pues nada, vamos a ir con la caza ahora, ¿vale, gente? En la primera partida vamos a ver que tal sale esto Claro que sí Espero que os muele a todos el vídeo Este modo que vamos a probar Y let's, chicos, vale, vamos para allá Ok, chicos, pues estamos por aquí en partida Vamos a ver qué tal, ¿vale? Con la cazadora A ver qué pasa aquí Dos contra ocho, vamos a ver Mirad, mirad Vamos con una enfermera de compa Mira qué guapo, tú Brutal Vamos a ver Ella va para allá Yo voy para aquí, por aquí, entonces Ok, son ocho supervivientes Con lo cual Estarán prácticamente todos los motores, ¿no? O sea Mira, mira, mira Uf Tengo 10 destrales ¿Qué dices? Esta locura Ahí vas una Esa perk no sé qué hace Porque el lado de un destral No sé qué hace la perk, la verdad Pero bueno Uf, no sabes ni cómo no te he dado, crack Vale, al suelo Perfecto, hemos tumbado uno cada uno Bien, bien Vamos a ver Eh Ah, vale, no hay que colgar Es enviar a jaula ¿Qué es esto, tío? What the fuck? No entiendo nada Vale, vamos a ver Mira, voy a mi compañera A mi compañero por ahí Brutal Vale, vamos a ver, eh Ojo Aquí no tenemos a nadie Están salvándose ya Aquí tampoco Hay que ir revisando Ahí está la que está en la jaula Con lo cual pasamos ¿Qué tal? ¿Cuánta gente hay aquí? Uf Me he pasado de... Muy arriba, tío Vale, a ver Me cago en todo Le daba, eh Le daba Si no fuera por la roca, macho Pero, bueno Que no le doy ni una, tío ¿Esto qué es? Han hecho un motor ya, ok Ahí llevas una, crack Mierda Voy sin destrales, eh Tengo que pillarla Vale, él es mía Al suelo Perfecto Lo bueno es que no hay que colgar nada Se tarda poco en colgar y eso Porque ese enviar a la jaula ya está Se tarda bastante poco Vale, vale Pillamos destrales el tirón Esto está guapo, eh Dos pa' ocho, tío Brutal Es increíble, eh Hay un motor ya, nada Mira, mira, mira Uf ¿Por qué poco, gente? Pero bueno, estamos locos ¿Qué haces? Al suelo Vale, ahí va Aquí hay alguien más, eh Esto está muy guapo, eh Este modo Mira, mira, mira Que no ha dado ni un destral Todavía en toda la partida, macho Está guapísimo este modo de juego, ¿no? ¿O qué pasa? Aquí es el palé, ¿vale? Toma, hostia La que le he dado Ven aquí Al suelo La enviamos a la jaula Rápido De momento solo han hecho un motor, eh Y ahora voy a por esto otra vez Hay que quitárselo de en medio rápido Ven aquí Al suelo Este muere ya, creo, eh Efectivamente Uno menos ya Chicos Brutal Creo Sí, sí, sí Uno menos ya Bien, hostia Vale, se ha cargado otra ahí Bien Bueno, vamos bastante Bastante nice, eh No vamos nada mal, chicos La verdad Bueno, vamos Se quede uno solo Que se dan dos contra uno Brutal Como escapa de ahí Tú, imposible Vale, vale Sigo patrullando Todo esto está empezado, eh Ojo No sé para qué sirve la perk esa, tío Literalmente, pero bueno Ni idea de para qué sirven Vale, está todo empezado, tío Mira, 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 mira Mira la rata esta Me cago en todo, tío Oye, por Dios Increíble ¿En serio? Ven aquí Toma Eh, pero sí que lo he agarrado A ver, pero lo suelta Ok Había otro aquí, eh Había alguien más Había alguien más aquí, tú Se habrá pirado ya Había alguien más, tío Ojo Cuidado, cuidado Vale Uf Pero qué dices ¿Por qué poco? Mierda, tío Uf Casi, casi Vale, vale, vale Bien Estamos haciendo cosas por una, tío Eso no creo que sea muy bueno, eh Vale, vale Al suelo ¿Sabes? Al este Joder, a la jaula Vale, ojo No veo nada ¿Qué va? Ni en broma le doy, tú Vale, ojito ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le pega una hostia y luego le remato yo Brutal Increíble, ¿eh, tú? Hostia Eh, eh, eh Mira, 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 mira ¿Habéis visto eso? Entre los dos, tú ¿Qué me estás contando? Madre mía, increíble Entre los dos Le atumamos a uno Brutal Alucinante, tío Solo han hecho un motor, chicos Y son ocho supervivientes, eh A ver, también somos dos kilos Pero no sé Un motor solo de momento, tú Brutal Vale, vale, a ver No sé cuántos quedan, tío Porque no salen Ah, no, sí Que salen todos, vale Vale, pues quedan unos cuantos aún, eh Mierda, qué mal Eh Viene, viene, mira Quedan siete Sí, de momento se lo ha muerto uno What the fuck Ven aquí ¿Qué tal? Eh, bien, ¿no? Encerrada Al suelo, vale Otro muerto, bien Hostia A la jaula Otra que muere Vale, bien, bien Lo estamos matando ya poco a poco Mira, mira eso Ah, bueno Le ha tumbado el compa Perfecto Nos quedan cinco, eh Survivors Yo busco por aquí Pero por aquí no sé si habrá alguien Ahí, en ese motor puede ser, eh No sé qué hace la perk Pero bueno Le he visto, creo O estoy yo loco Me parece haber alguien por aquí atrás Agachado Pero creo que no, eh Creo que estoy loco yo Vale, patada Ok ¿Dónde están, tronco? Gente ¿Dónde se mete esta peña, macho? Es que ni idea, eh Pero what the fuck Increíble Vale, eso está bajando ¿Qué tal? Toma Oh, qué buena, tío Es que qué guapo eso Matarla entre los dos, tío Brutal A la otra que muere Perfecto Vamos a ver por aquí Esto también lo han tocado Puede ser que haya alguien, eh Voy a subir a ver Bueno, parece Sí, sí, sí Aquí, aquí Aquí, rata Vale Vamos a ver Hostia, qué mal No sé ni qué he hecho, gente No puede ser Bueno, te vas al suelo ya Ahí está, perfecto Ahí, a la jaulita Nice Este modo está muy guapo, tío Brutal, eh Mira, mira, mira Yo creo que es el mejor modo que ha sacado hasta ahora, eh Dale, dale Atención Uf, vale Pues le tumbaba yo, ¿ves? No le daba a ella, le tumbaba yo Brutal Vale, nice Vamos a seguir revisando Quedan dos, chicos Mira, mira Aquí hay una ¿Cómo no le he dado? ¿Qué dices? Voy con diez diestrales, eh Brutal Quizá la enfermera tiene más de dos proyecciones Puede ser, eh No lo sé, la verdad ¿O no? ¿Qué? ¿Pero esa falsedad? No puede ser Voy sin diestrales, ya, eh Ven aquí, rata Eres mía Me cago en todo, tío Que voy sin diestrales Esta tumbó por mi narice Toma Joder Ahí está Venga, a la jaula Otra que muere Queda uno, eh Ah, no, quedan dos Quedan el La Mej y el David Ok, necesito de estrales, tío ¿Dónde hay taquillas aquí? Taquillas, taquillas Vale, aquí hay taquillas Vamos a pillar Solamente nos quedan dos, chicos A ver qué pasa Y seis motores, eh O sea, nada más que han hecho Nada más que han hecho dos motores de momento Madre mía A ver, a ver ¿Por aquí hay alguien? ¿Qué dices? Hay trampilla, tú Fue la trampilla, hombre ¿Qué pasa? ¿Que hay más de una trampilla? Sí, sí, sí Hay más de una trampilla, eh No sé cuántas No sé si dos o qué Pero hay más de una, tú Ojo Ojo con esa mierda, eh Tiene pinta que va a haber dos trampillas para cuando queden dos supervivientes, ¿no? Tiene pinta Vale, buena, bien, bien Ya no hay Sí, sí, tiene pinta que es eso Dos trampillas para dos supervivientes, parece Ok Pues ojito con eso, eh A verlo ya Ahora revisar las puertas Nos vamos cada uno a una puerta y a tomar por saco, ¿no? ¿O qué? Claro, es lo bueno de ser dos ahora Que cada uno va a una puerta y ya estáis El día parda Ah, no, que hay más de una puerta Ah, que hay tres puertas Vale, vale, claro Está hecho aposta Hay tres puertas, tú Está hecho apostísima, eh ¿Aquí hay alguien? No Vale, buena Pues me quedo yo vigilando aquí, entonces Que solo queda la mech, tío Mira la ¿Dónde está? Toma Hostia, que le he dado en toda la boca Al suelo Ya estaría Hostia, que buena, ¿no, chicos? Todos al lobby, tú Brutal ¿Dónde está la enfermera? A ver si llegamos, a ver si llegamos a juntarnos Creo que no, eh Ah, casi Bueno, chicos Muy buena partida La primera, mi primera partida de este modo La primera vez que jugo Y muy bien, eh Ha estado muy guapo, la verdad Ha estado bastante guapo Claro que sí No se ha escapado ni Dios Todos muertos Ahí está GG, chicos Muy buena, muy buena Muy bien, gente Pues está mucha por aquí, ¿vale? Claro que sí Vamos a ver qué tal Lojito Como superviviente ahora Somos ocho supervivientes Mira Mira todo esto, tú Me han puesto la clase de la velocidad, ¿vale, gente? Para ir más rápido Eh, bueno, venga Repara todavía, anda Me han puesto la clase de velocidad Y luego tenemos un montón de compañeros Con clase de velocidad De reparación, de todo ¿Vale? Y cada uno va con una cosa Así que está muy bien eso ¿Pero qué mierda? Vale, cazadora ¿Cazadora o es una? A ver quién es el otro Está muy guapo este modo Yo creo que es el mejor modo Que has sacado hasta ahora, ¿eh? Hostia, trampero es el otro Tú Me cago en todo Se me ha liado parda, ¿eh? Vale, ojo No creo que haya cepo aquí ya, ¿no? Vale, bien Seguimos Ojo ¡Aaah! No se lo ha comido, gente Casi, casi Bueno Me llevan a la jaula ya ¡Buah! Ojito, ¿eh? Está guapo, pero es difícil, ¿eh? Ojo No es fácil tampoco, tío Así que a ver Lo bueno que somos ocho supervivientes Entonces para salvarnos, pues Nos podemos salvar bastante rápido, ¿no? Porque somos muchos Entonces nos salvamos bastante easy Bueno Si pueden venir, claro Ahí está, ahí está Entonces, pues eso Esta no sé qué tiene No sé qué clase tendrá Tiene clase de curación Vale, pues que me puede curar Perfecto Sí, sí, sí Clase de curación Nice Bien, bien Vale, gracias, gente Tengo como un pequeño sprint también Hostia, salía parda, ¿eh? Hay que salvar Salvar y reparar, tú Reparar todo está muy difícil, ¿eh? En este modo Reparar todo, la verdad que sí Voy a salvar allí Vamos Let's go, chicos Bien, rápido Yo, lo siento, amiga Pero no tengo clase de curar Así que Te curo lento Viene, viene, fuera Esto tiene cepos seguro Me voy para allá Para salvar al de aquí Buah, reparar está muy difícil, ¿eh, gente? Reparar está muy complicado Porque cada dos por tres Muere alguien, tío Es muy, muy difícil Porque en todo momento Hay alguien En una jaula, ¿sabes? Entonces Ojito Buah, está muy difícil, tío Como superviviente Tiene pinta que este modo Como superviviente Es bastante jodido, ¿eh? Tiene toda la pinta La verdad Voy a intentar reparar algo A ver A ver Porque si no, tío Si no le para ni Dios Pues Se lía, ¿eh? Voy a salvar a esta Que la tengo al lado Pero Vamos, vamos Es que ya han pillado a otro O sea, es una locura esto Ocho motores aún, gente Y no para de morir Todo el de la peña aquí No paramos de morir Y todavía ocho motores Tío, brutal Madre mía, tío Pero Pero ven aquí Bueno, pues nada Ese motor ha bajado Buah, está complicado, ¿eh? Uf Yo voy a seguir parando aquí De momento A ver si mis compañeros Pueden ir a salvar Hostia Vale, han hecho un motor Bien, hostia A ver si podemos poco a poco Avanzar Porque es que si no Eso sí Cuando me sigan a mí Va a estar esto vacío de palés, ¿eh? Porque no paran de morir Le están tirando otros palés, tú Ojo Vamos, tío Que voy a tardar en curar Porque no tengo la clase de curación Vamos, loco Viene Uf Vale, reparamos aquí Y los cepos del trampero No sé dónde tienen los cepos, ¿eh? Cuidado porque Como me sigan Me voy a comer algunos seguro, macho Vale, aprovechamos que solo hay uno colgado Bueno, en jaula Para ir reparando, tío Ya han salvado Perfecto Está difícil reparar, ¿eh? Muy difícil, tío Aunque seamos muchos Vale, la Lori tiene otro motor a nada La otra está haciendo otro motor Vale, yo estoy en otro A ver, a ver qué pasa Vale, bien Viene alguien, ¿eh? Ah, vale, aquí, coño Hostia Se me lía Vale, bien Me va a dar, ¿eh? Normal Ah, no Perfecto Cuidado, viene por mí, ¿eh? Han hecho otro motor Bien, bien, hostia Ojo Me cago en todo ¿Qué hacen los dos aquí, tú? ¿Estamos locos? Vamos a la comida ¡Gente! ¿Pero esto qué es? ¿Que tengo los ojos? ¡Ayuda! Tú, que no puedo, ¿eh? Que estoy muerto A ver, si no vienen los dos, ¿no? Pero ¿Cómo venga el trampero muerto? ¿Se pira? Vale, vale Gente, no sé cómo he sobrevivido a esto, ¿eh? Me han venido los dos Y he salido No sé ni cómo estoy vivo, tú Seguimos Me han venido los dos, ¿eh? O sea, que haya sobrevivido a eso Es un milagro puro Tú, estoy flipando Con cómo he sobrevivido ahí No lo sé ni yo Brutal, tío Increíble No sé cómo estoy vivo Vale, a ver si podemos reparar esto Rápido, rápido, rápido Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, bien Bien, joder Te quedan tres, ¿eh? A ver qué pasa A ver qué se puede hacer Necesito que me curen Hostia, mira Vale, la me sale, tú Nos curamos los dos Y ya está Todavía no me he encontrado Ni un cepo del trampero, ¿eh? Dos motores Ojo, que le estamos reparando, ¿eh? Y de momento solo ha muerto uno Ok Y a mí me han puesto en jaulo una vez Solo Tampoco es mucho Solo llevo una Así que, a ver Van colgando ahí a uno Ok Ah, bueno, ya la he salvado Viene Alguien Cuidado ¿Dónde? Aquí, mira Hostia, que ha muerto ¿Tú qué dices? Ojo, hay que reparar, ¿eh? Hay que buscar motores ya ¿Dónde, tío? ¿Dónde hay motores? Hostia, cuidado Vale, este motor hay que hacerlo ¿Me ha visto? Creo que no Sí, sí me ha visto, sí Cago en todo Casi, pero no Se pira Sigue aquí, ¿no? No me vas a dar, ¿eh? Por ahí Vale, buena ¿Qué hacen los dos aquí, gente? ¿Me lo explican? Vale, vale Full W ¿Qué hacen los dos ahí, tío? Esto es una broma ¿Por qué vienen los dos a por mí? Gente, estoy muerto ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago, tío? No me... ¿Habéis visto? Que me venían los dos, tú Que no puedo, ¿eh? Es imposible ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué locura? ¿Qué locura más grande, tú? Brutal Tú, cuando tienes los dos es imposible, ¿eh? Es que te comen, literal Obviamente Son dos Vale, vale Bien, bien Cura, cura Pero cura, por Dios Oh, oh, que viene Oye ¿Me quieres curar, tío? Lori, tío Por Dios Por nada, voy a reparar ¿Viene alguien, eh? Cuidado Cúrame, por favor Meg La gente está tonta, tío No curan Vale No es mal Van a venir, ¿eh? Yo estoy a un culo que ya Como me pillan otra vez Y muero Literalmente Bueno, en la tercera partida Hemos matado a todos, ¿vale? Hemos jugado como quieres Y hemos matado a todos A ver si hasta podemos escaparnos, tío Y hacer el vídeo perfecto, chicos A ver si podemos Mira, mira, mira Motor, motor urgente, tío Arriba está Arriba está hecho Y aquí voy a tocarme ¿Se pueden llevar objetos o no? Hostia, bro No puede ser Cuidado Un botiquín, vale Vale, bien, bien Se come el cepo Pero no viene el trampero A mirar que ha pasado Yo flipo Esto, esto ¿Qué what the fuck? Me ha disparado a mí, ¿eh? Ya ves que sea a mí Mira, mira, mira Vale, vale Ven aquí Vamos a jugar un poco Que me has dado ¿Qué dices? ¿Cómo que me has dado? Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Quita Te voy a dar patada Vale, ojo ¿Por dónde viene? Por ahí, por ahí No puede ser Pensaba que venía, tío Casi, casi Se come el palé Pone al gente Yo muro ya, ¿eh? Pero bueno No ha estado mal No ha estado mal la partida, ¿eh? Ha estado bastante bien Buah, tío Un superviviente Está complicado también, ¿eh? Uf Ojito Ojito que no es nada fácil Pero bueno, mola, mola Va a estar bastante bien Casi, casi Escapamos, tío Un motor ha faltado, ¿eh? Un motor, tú Madre mía Bueno, chicos GG's Muy buena partida Bueno, chicos Espero que os haya molado Todo este nuevo vídeo De Texas De Texas, tío Siempre me pasa igual Joder Este nuevo modo DVD Que ha estado bastante bien El modo 2 contra 8 Me ha gustado bastante, chicos Bastante divertido Entretenido Espero que a vosotros Os haya parecido igual, ¿vale? Recordad que tenéis En la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos De este juego De mi canal Por si os habéis quedado Con ganas, chicos Y queréis ver más Claro que sí También podéis apoyarlo Con vuestro like O vuestro comentario Y suscribiros Que con eso me apoyáis mucho Y de esa forma Seguimos teniendo más contenido Al canal Así que nada Un saludo Para todos vosotros Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos volvemos a ver, chicos Recordad que tenéis Abajo en la descripción Mis redes sociales también O si me queréis seguir por allí Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta la próxima Chao 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 Chao